¡Hola! ¿Qué nos venís? Bueno, pues hoy me lo he visto en la vida así que espero que os guste y como bien podréis ver por el título que no sé que habré puesto vamos a reorientar mi escritorio y es que, o sea, soy un desastre, este vídeo ya lo había grabado, enseñando también unas compritas que había hecho pero no me convenció y una semana después aquí os traigo este vídeo, que ya así es como ha quedado me ha convencido y yo voy a cambiar me gusta como ha quedado el resultado pero bueno, no sé, os lo quería traer porque son vídeos que me gusta ver hacer y de verdad, o sea no sé, si me gusta verlos me gusta hacerlos, pero luego nunca los subo porque no es la primera vez que he hecho un vídeo de estos, que lo he hecho más veces así que aquí os lo traigo así que os dejo con el procedimiento como fue y nada que en verdad no iba a grabar ese vídeo y tenía intención simplemente que estaba de limpieza la habitación y dije no puedo reorganizar la habitación quiero cambiar algo de la habitación y vi el escritorio que es lo único que fue así medio mover y dije ah, pues a esto vamos y me tiré toda la mañana limpiando la habitación porque me tiré mucho rato con el escritorio así que ya no me enrollo más y voy a sacar el bueno, pues no os asustéis pero el escritorio está ya eso por el suelo todo eso pero lo voy a recoger lo primero que voy a hacer va a ser quitar todo eso de ahí y lo voy a organizar o sea muchas de esas ropas que me han dado a tirar porque está malísimo o sea no la puedo ni dar para dar ya tengo una bolsa de esas que no me acuerdo cuál es pero esa tiene que ser para tirar porque están rotos o sea están gastados o están muy sucios que en plan que no se quita por manchas del tiempo y tal así que voy a hacer esa parte y ahora os enseño bueno, pues la parte ha quedado así la verdad es que me gusta bastante mi idea era esto o sea todo lo que había aquí que eran de estudios no sé si se ve bien pero es porque la zona en la que estaba se quito el sillón a lo mejor se ve algo mejor me ha gustado aquí está todo lo de clase bueno estas son carpetas que no se usan mucho pero tienen cosas importantes estas de mi hermana que está sin estrenar estas son mías del instituto igual que estas y estas son dos cosas del instituto mías y de mi hermana ahí tengo básicamente esto que es el ventilador que me falta una parte que a veces la encuentro que le falta esto y esto que es para para ir caliente que lo tengo aquí guardado tengo cajas y aquí otra caja y otra caja y bolsa la verdad me ha gustado aquí no hay nada básicamente vaya no se puede ni abrir aquí hay esto y aquí esto porque no se puede abrir no es porque se ha quedado para ir enganchado ahora aquí hay fundas que no me cabía pero es porque esta da al suelo pero vaya que no lo voy a abrir me gusta como ha quedado ahora ahora lo que quiero hacer es que el joyero este y esto lo voy a quitar de aquí y mi idea y mi idea es ponerlo aquí para que quede como más bonito y tener este espacio libre así que vamos a ello madre mía esto me queda ah bueno porque esto todavía me queda que estos son folios sueltos que los estoy usando ahora esto que estaba abajo esto que son libretas son tantas cosas esto que también es de mi hermana que tengo que ver si mira está nuevo así que supongo que también lo guardaré ya voy con los avances he quitado el joyero que al final lo he cambiado de sitio y lo he enseñado donde y aquí que estaban los folios he puesto aquí los folios que me parece la mejor idea porque los tenía ahí yo escribo aquí en este lado porque aquí puedo poner los pies porque aquí con esto que está roto esto vamos a ignorarlo pues yo escribo aquí cada vez que quería un folio tenía que ir hacia allí pero ahora los tengo más a mano y como no me cabía el joyero porque yo pensé que esto era enorme bueno le he puesto aquí libretas y cosas más libros por ejemplo más libros que no me caben ahí o que son más pequeñitos libretas esta agenda que va a estar hasta que hasta que haga el curso prácticamente porque para mí ya no me valdría y aquí los folios que estoy usando ahora que una vez que pues acabe todo esto lo guardaré en esta carpeta queda genial y el joyero lo he puesto aquí ¿por qué? porque no lo uso mucho pero es de mi abuela y lo quiero tener puesto en cualquier sitio así que lo he puesto aquí y aquí he puesto tres funcos ahí he puesto la claqueta esa que estaba aquí cositas así oye pues tampoco está quedando tan mal ahora lo que voy a hacer es que voy a ver esta caja lo más seguro que la tire porque esta caja era del antiguo iPad que tenía que tiene ya tiempo a mandar los pobres ah ponéis pegatinas ah mira hay pegatinas las pegatinas así que me las voy a quedar que esta iPad tiene ya muchísimo tiempo de hecho está la cajita la pobre así que supongo que sí que la tiraré quizás aquí con la tabla y esta pues con esta lo que voy a hacer aquí como hay cosas que tengo que no uso pero que a lo mejor en algún futuro sí pues puede ser de base pues para poner alguna cosa que otra y esto sí tiene que estar aquí esa tablita que está con libros porque aquí hay dos tornillos que aquí había antes cuando digo antes hace muchos años como esto estaba unido a un puente que se cayó porque no ya estaba muy viejo aquí había unas maderas y hacía como una estantería que era genial pero como aquí eso no me cabe porque la estantería era para que el puente o sea si el puente y la mesa estuvieran unidos se quedaron estos tornillitos así que pues esto es para que no nos demos con los tornillos así que esta parte sí que tiene que estar ahí sí o sí al igual que eso para que pero eso no me importa voy a quitar esto voy a ver qué hago aquí y ahora voy a ver cómo lo organizo así ya os voy a ir enseñando porque esto va todo sobre la marcha más tengo que ver dónde pongo todo esto que estaba encima de del joyero bueno os voy contando los libros que estaban aquí he decidido ponerlos ahí a ver esto está aquí provisional ¿vale? pero los libros no me gusta puede que guste puede que no pero a mí me gusta porque ve bien los libros bueno este está al revés pero vale que entiendan lo que queda desde aquí están todos estos son de mi hermana y todos estos son los míos y los ves bien a una última si quieres coger un libro pues simplemente quita levanta y quedaría guay me gusta cómo queda esto no es lo que cambia porque también me gusta cómo queda ya que este espacio sí que lo quiero aquí además me está sujetando también un poquito los libros para que no se vaya no sé esto sí que me gusta ahora necesito ordenar ahora necesito ordenar todo esto el ordenador no tengo aquí el portátil a ver me explico es que el teclado no me va la i entonces tengo que arreglarla la i y del ratón se me ha roto el sensor así que mi hermana me ha comprado este ratón y me ha regalado su anterior teclado tampoco es algo mira que estéticamente pero oye mira el apaño tiene porque el ordenador va lo que no me va es la i del teclado voy a ir a hacer todo esto cómo no lo sé voy a ir viendo mejoras veo si esto me gusta aquí esto no me gusta bueno pues yo creo que lo voy a dejar así ¿me convence? yo creo que sí que me convence mira os voy a enseñar una visual rápida aquí tengo la muñequita de mi hermana las dos virgencitas toda la pila de libros que bueno que aunque así no lo veas nosotros sabemos cuáles hay y dónde están esta fotito que somos los cuatro de pequeños por si queda duda mi hermana Vero esa soy yo Roberto y Ubran por si duda esta soy yo de bebé aquí estamos los seis de hace muchísimo tiempo que preciosa esto sigue manteniéndose aquí con todo esto que ya voy a enseñar en el vídeo bueno aquí estamos la caja la he puesto aquí tengo pegatina de Harry Potter un desinfectante que huele riquísimo aquí que tengo hojitas gomas pues a ver cómo están un mechero por las velas que son aquí y un pen para la tarjeta la botella de agua aquí hay como decoración que están tapadas lo sé pero bueno están ahí está bien aquí tengo rotuladores y los he estos por comodidad por ejemplo aquí están los B es que os quiero hacer ya un vídeo que he enseñado todos los rotuladores con marcas y las recomiendo o no así que no los voy a hacer así de rápido pero bueno aquí están aquí están los Edding B crayola y tal aquí la verdad es que esta zona me ha gustado no me convencen los vasos porque los veo demasiado que están como muy sueltos pero bueno de mientras para el baño aquí el ordenador aquí están los Tombow esto que me gusta bueno aquí es que guardé porque yo os iba a enseñar un vídeo reorganizando esto pero es que lo he cambiado entonces os he estado enseñando un vídeo donde iba a poner cada cosa pero vaya que básicamente aquí están los first piece esto que sí que me gusta como se quedó así que se va a seguir quedando ahí esto es un peño todo de gorda aquí están todos los estabilos declaración sé que hay muchos y algunos están repetidos pero no son míos también son de mi hermano y mi hermana por lo que los que son repetidos también son de ellos y los tengo tengo estos dos que me compré hace ya muchísimo que están aquí esta libretita y luego aquí tengo otros desinfectantes que este es el que más uso porque aunque el otro huele rico este me gusta más todo lo polia azul esto yo creo que ya lo he enseñado y aquí tengo pues los que son para dibujar algunos son para hacer lettering pero los otros son estos que son los que más uso para trabajos y tal mi botella de agua y la funda de las gafas para para mí me encanta como ha quedado siento que ha quedado bastante bien ahí todo eso estoy muy orgullosa me he tirado real como una hora y cuarto no una hora y media puedo decir me gusta siento que sí si por algún casual necesitas espacio para poner más rotulador y tal que de momento no así que a lo mejor quitaría esto que ya no lo usamos casi que nada y esto y lo pondría por aquí pero vaya aquí está súper bien ah bueno y no lo he enseñado esto es una estucha donde tengo los lápices de colorear que usamos mi hermana y yo y de diferentes marcas y pues nada así ha quedado a mí la verdad es que estoy muy orgullosa para una vez que me queda algo bien así que que me convence porque la otra manera que hice en el otro vídeo que no vais a ver porque ya os estoy diciendo este no me convenció de toda la organización este sí porque me ha quedado y bueno hasta aquí llegó el vídeo espero que os haya gustado no sé me parece algo bastante entrenido porque puedes dar ideas de cómo lo quieres organizar yo mi problema es que es mucho escritorio para poco espacio en el que me puedo sentar porque si me pudiera sentar en cualquier parte del escritorio pues sería más guay pero como tengo una zona en específico sí que es verdad que estoy muy contenta con la zona donde he puesto los libros porque era uno de mis mayores problemas ya que siempre estaba peleándome por ahora donde pongo los libros él hacía una pila y no me cabían todos luego a la hora de sacarlos también era un horror pero ya no hay más excusas con eso estoy como un culo inquieta ahora mismo es que tipo si me siento soy muy bajita es que me pongo aquí de pies y como muy alta pues eso que no sé que sí que me ha gustado el tema hay ciertas partes de que sí que me ha gustado que vaya que yo lo veo y ahora digo no lo voy a cambiar porque sí que me ha convencido a lo mejor no sé a lo mejor a vosotros no os gusta pensáis que está más desorganizado porque a la vez que el señor alguien puede decir no es que está mal colocado es que hay desorden para mí está bien está lindo yo lo veo perfecto así que a lo mejor que la pila de los libros que las he puesto así pues es que un poco más chocante pero vaya para mí para mi hermana que sabemos la cantidad de libros que tenemos y cuáles son cada uno creo que está bastante bien porque aunque por ejemplo yo no estoy viendo aquí que está lejero de aquí por ejemplo yo solamente veo un cierto número de libros que he tapado sin darme cuenta todo lo de mi hermana pero no pasa nada porque sabemos que están ahí y vaya es cuestión de acercarte y mirarlos pues nada que espero que os haya gustado el vídeo déjame ya por los comentarios eso pues que tal os ha parecido y ya también me voy a seguir por todas mis redes sociales que están apareciendo por aquí por la pantalla sobre todo no te olvides de seguirme por Instagram que pues te vas a encontrar de más novedades de vídeos y esas cosas y pues nada ahora sí como es entender y nada que me ha gustado el fondo es como ¡Aaah!